INNOVAR es un verbo que contiene a muchos otros. INNOVAR es adoptar buenas prácticas agrícolas, es integrar esas buenas prácticas en un tablero de comando. INNOVAR es gestionar con eficiencia los recursos y medir los indicadores de esa eficiencia en el suelo. INNOVAR es registrar la calidad de un planteo productivo para eventualmente certificar la sustentabilidad ambiental de los alimentos producidos. INNOVAR es crear las condiciones para obtener un valor agregado y en el proceso hacer de la innovación una buena práctica. INNOVAR es decir, sí, a la agricultura certificada.